¿Qué es la teta de teta de teta? Que sí, dentro de la búsqueda y del juego de formas estoy incorporando nuevos materiales, ya sea madera o elementos orgánicos, espinas de determinados árboles, espinas de erizo que hacen como bisagras en las tapas y en las asas. Y bueno, siempre buscando formas nuevas y jugando con lo que son los colores y las formas. ¿Hay tazas, cuencos? Sí, bueno, hay una nueva línea, una nueva serie que son tazones y tazas convencionales de uso cotidiano con asas, tazones de desayunos de formas sencillas y convencionales. Y después, sí, a lo que son las teteras y a los juegos de té, le estoy incorporando lo que son los cuencos más con una modalidad oriental que la taza de té o el cuenco que ellos usan para sus rituales de té no llevan asas. Por eso se los llama cuencos, digamos, no son tazas, porque bueno, se supone que el té se toma en un recipiente que te da también calor en las manos y tiene toda otra modalidad que quizás nosotros los occidentales no estamos tan acostumbrados. Es más, cuesta incorporarlos, pero está bueno, me parece que tiene su valor. No puedo dejar de mencionar esta tetera que me llamó muchísimo la atención. Bueno, reciente mencioné algo de que estoy incorporando otros materiales como elementos para desarrollar o terminar de desarrollar el objeto. En realidad, yo intento, mientras estoy trabajando, que el proceso sea recreativo y que me sea lúdico, que me divierta. Y después que a quien le llegue el objeto también le tenga como ese sentido, ¿no? Y llevando siempre el objeto a una idea o a un acercamiento de lo escultórico. Por eso la incorporación de otros materiales, por más que son objetos de uso, lo que se llamaría utilitarios, hay como un hilo que intenta acercarse a objetos escultóricos. También encuentras este objeto que marca su presencia y no responde a los utilitarios. Bueno, sí. Yo diría que es como una maqueta, porque es como una puerta que se está vislumbrando, que estoy abriendo, con la intención de llevarlo a tamaño. Tamaño, hablar de metro, metro y medio, no sé, llevarlo al tamaño. Y eso, encontrar los materiales correctos, los elementos correctos, la resolución de la técnica también correcta para llegar a un trabajo de otra magnitud. Olga, de los objetos en proceso todavía no hablamos, pero veo que hay muchos. Sí, bueno, hay más de tazas y tazones, lo que te mencioné, que está saliendo como nueva propuesta. Y después, bueno, aceiteras, alcusas, todo lo que hace al uso cotidiano. ¿También seguís trabajando con las bachas? Sí, bueno, siempre. Yo tengo como varias ventanitas en mi trabajo. Uno es esto que les estoy mostrando, los utilitarios de cocina. Y las bachas, murales, también es una línea que sigue siempre activa. Olga, muchas gracias por habernos acompañado. Una grado visitarte. Gracias, Romy. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Gracias, Romy.